Saludos a Kid Reason, por tercera, cuarta vez, intentando grabar Mega Man Legends, uno de mis juegos favoritos desde, no voy a decir de PlayStation. No, I'm okay. I think this is the last door. Grrr, grrr. Pfff. It's still active. The reactor is still running. Great. What about the refractor? It's here. It's a big one too. Alright, now maybe we can finally get some more, ¡Suscríbete al dinero! ¡Suscríbete al canal! ¡Es como la tercera vez que tengo que grabar, ya que la primera vez intenté hacer la grabación, pero me estaba enfermando, entonces no quedó muy bonita, que digamos. Ah, tengo que acomodar los controles. No quedó muy bonita, que digamos. Entonces, pues sí, mejor decidí volverlo a grabar y ya esa segunda ocasión... Esa segunda ocasión que la grabé, algo se le movió a mi capturadora... Y pues por desgracia, como utilizo un canal para grabar el audio del escritorio... Un canal para grabar mi voz y otro canal para Mumble o lo que sea que necesite usar. Hay un canal donde llega todo eso y es el que escuchan cuando se transmite. Aquí el problema es que ese canal donde llega todo, por alguna razón estaba activo en todos los demás canales también. No sé si me entienda. Pero entonces, pues se oía como eco todo, entonces sonaba bastante mal. Entonces, pues ni modo, lo tuve que desechar, porque sí era molesto. Y pues no era uno o dos videos. O sea, sí fue toda una... Fue toda una serie que... Bueno, no era una serie, fueron más de cinco videos. Entonces, la verdad, hubiera sido uno o dos... Bueno, pasan, ¿no? Pero ya eran muchos, entonces... Ni modo, de hecho también. También intenté grabar el... ¿Cómo se llama? El Megaman 2.5G. Pero, mmm... No pude, o sea, de plano ya no sé jugar los juegos... Ups. Los juegos originales de... Bueno, de Megaman Clásico. Entonces, mmm... Ese no me... No me duele tanto haber perdido ese footage. Pero... El de este, pues sí, porque ya le había invertido un par de horas. Un buen par de horas, entonces... Ni modo. Oh, no te voltees. Entonces... Pues ya, ni modo. Pero bueno. Este es un... Un juego. Obvio. De estilo exploración. Donde obtienes... Dinero. Bueno, elementos RPG. Dinero. Hay partes para... Megaman. Megaman, estoy mostrando un gran blip en frente de ti. Probablemente un Reaver Bot. Este es un gran blip en frente de ti. Cuidado. ¿Eh? Mega Man, ¿me escuchas? Estoy perdiendo. La transmisión está rompiendo. Esto es una constante. ¿Rul? ¿Estás bien? ¿Me escuchas? Cualquiera diría que ya habrían hecho algo para arreglar esa radio. Pero en casi todas las cuevas llega un punto en el que perdemos sabor. Entonces, sí. Pero bueno. Es un juego de exploración. Elementos RPG. Al menos en el aspecto de dinero. Encuentras partes para equipártelas y mejorar tu arma. Encuentras armas especiales. No es un Megaman clásico en el que derrotas a un enemigo. Por ejemplo, este grandote y te da un arma. O sea, todo depende de qué tanto hayas explorado en el video. Digo, en el video. En el... Durante el nivel. Al menos esta parte introductoria es mucho de este... De videos... ¿Cómo se le llamaban? Cinema Display. No sé cómo se les llaman. Pero eran animaciones hechas en base a... A los mismos... Personajes ya creados para el juego. Entonces, ahorita pues... Disfrútenlos porque... Van a durar un buen rato. Mira ese cielo. Y eso es un lugar feliz después de estar en la tierra por tanto tiempo. Hmm. Me cuento de dónde se fue el mundo. No hay manera. ¿Vale por más? No hay manera. ¡Vamos! 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 ¡Nos estamos tomando! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!